¿Qué es la ley de la Guardia Nacional? Y que nos parece importante entender que lo que hoy se está discutiendo no es porque tengamos un rechazo al Presidente de la República como persona, sino sus decisiones básicamente institucionales que de una u otra forma están afectando el desarrollo de este país y obviamente esa paz que no se ha construido. Lo que sucedió el día jueves fue el desenlace o una de las muestras que no diferencia los modelos que se usaron en el pasado y los de ahora, que más bien lo que hace es entregar al Estado mexicano, arrodillarlo ante el crimen organizado y que lamentamos y creemos que este ejemplo puede replicarse en muchos otros lugares de la República Mexicana, en donde de una u otra forma el narco encontró ya un camino para chantajear y lastimar al gobierno. Si el gobierno no asume la responsabilidad y creo que sería muy valiente que el Presidente aceptara las equivocaciones que tuvo en la estrategia específica del día, obviamente jueves, pero también en la falta de estrategia que hemos denunciado, no de ahorita, sino desde el principio de su gobierno, nos parecería que estaría incurriendo en una omisión gravísima. Es fundamental que dé la car también Alfonso Durazo y que de una u otra manera se pueda plantear con toda certeza qué es exactamente lo que han dicho ellos, que son diferencias de los modelos. No vemos no sólo diferencias, sino vemos un retroceso enorme en el combate a la delincuencia organizada. La nota que dieron los abogados de los presuntos delincuentes para nosotros es el desenlace de este pacto que se ha generado entre el gobierno y el narcotráfico en este país. Es muy grave lo que está sucediendo, no es un asunto de lucha entre conservadores que él ha calificado o liberales, sino es un tema que compete a todos los mexicanos. Las muertes que se pueden dar y que se están dando porque el baño de sangre ya existe, ahí están las cifras del que el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública ha planteado. Las muertes no tienen que ver con que si son ricos, pobres, si son azules, amarillos, verdes, rojos, no tiene que ver con partidos. Es un asunto de los ciudadanos y las ciudadanas en este país. Nosotros exigimos en ese sentido que haya una explicación clara y que no se evada una responsabilidad. Queremos que con la misma fuerza, con la misma contundencia, con que combate a sus adversarios políticos electorales, la Presidencia de la República, el Presidente de la República combata a estos cárteles de las drogas que están lastimando a nuestros hijos, a nuestras hijas en las calles y que de una u otra manera han ampliado este margen de operación con la acción que sucedió el día jueves. Esperamos pues que haya una respuesta mucho más clara del Presidente de la República, de su Gabinete de Seguridad y por supuesto que esperaríamos también que hubiera consecuencias por estas acciones que se hicieron de manera equivocada y que el propio gobierno ha reconocido fue un operativo fallido. No tiene que ver con las culpas del pasado como se resuelve un problema. Para empezar ahí están las cifras, las cifras del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si la estrategia del Presidente López Obrador funcionara, no tendríamos el mayor número de homicidios y muertes que tenemos hoy en este país. No hubiera habido por lo menos en la última semana, como dijo mi compañero Felifer, los cinco eventos que evidenciaron pues esta estrategia fallida o falta de la misma que nos tiene como nos tiene, porque no se puede pretender decir que 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza pues son los delincuentes o son los que se dedican a esto. Ya vimos que no es el dinero lo que está en juego, porque el dinero lo tienen los narcos. Si vimos en los videos, en las benditas redes sociales como él le llama, pues esas armas, esos vehículos, esa forma de despliegue, esa estrategia del propio narcotráfico, lo que menos le falta es dinero. No es acusándolos con sus mamás, creo que el Presidente puso en riesgo desde el primer momento a los ciudadanos, en el momento en que banaliza un tema como si se tratara de un proceso de una familia en lo individual. Aquí se trata del Estado mexicano y cuando banalizas un tema de esa naturaleza, quien puso en riesgo a los ciudadanos de este país, a las ciudadanas de este país, es justamente dándoles una amnistía anticipada a los narcotraficantes, es el propio Presidente de la República. Y creo que ese debate, ya no queremos entrar en un debate si somos o no conservadores, si somos o no, no somos sus adversarios. Los adversarios del Presidente son aquellos que están en la calle sembrando la violencia, los adversarios del Presidente son aquellos que están en la calle usando las armas y las drogas para darle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los hijos de ustedes, a los hijos de muchas familias de México, de todas las familias de México, el acceso a las drogas, a las armas y a la comisión de muchos otros delitos como la trata de personas, como la extorsión, en fin, una serie de cosas. Creo que no es el debate y yo entiendo que el Presidente, ante la falta de argumentos, quiera voltear de acción nacional este tema. Pero bueno, también es importante entender que cuando se habla del pasado, ojalá se hiciera una revisión de todos los servidores públicos que todavía continúan en el cargo. Es más, el propio Alejandro Gertz Manero era parte del gabinete del Presidente Fox. Ahí tenemos en su momento Patricia Bugarín, que era la subsecretaria, estaba ahí. El propio Alfonso Durazo fue particular del Presidente Vicente Fox. Es decir, no se puede culpar a un pasado que todavía está presente y que además no estamos diciendo que no haya servidores públicos de carrera que tengan la experiencia, la expertise para poder atender estos temas. Lo que nos parece importante es que ya el Presidente deje de echarle la culpa al pasado y a sus omisiones justificando, en lugar de atendiendo las causas y los problemas que hoy está viviendo México. Parte de las interrogantes que se plantearon y que no se han aclarado en estos días es justamente ese tema de dónde está la orden de presentación, la orden de extradición, la orden de aprehensión, cualquier mecanismo institucional legal que tuviera el Gobierno para hacer ese operativo. Es decir, si fueron un operativo en la manera en la que se ve, con ese despliegue que se ve, es porque tenían ya elementos suficientes o por lo menos información suficientes, entre ellos los legales, para poder hacerlo. No es un operativo de casualidad, perdón, el número de elementos desplegados habla de otra cosa. Y eso me parece que es importante saberlo. Y segundo, la Presidenta Laura Rojas, y en lo personal quiero decirle porque yo fui la que estuvo junto con otros compañeros que hicimos este movimiento, esta denuncia, no tiene nada que ver con este asunto. Me parece que es un pretexto enorme. Ella ha hecho un trabajo importante al frente de la mesa directiva, pero no podemos ser rehenes de tener una mesa directiva y que la mesa directiva sea el motivo de que nosotros callemos las voces de un tema que es fundamentalmente importante para México. No creo que sea ese el mecanismo. Creo que lo más importante es respaldar, por supuesto, el trabajo que, como Presidenta de la mesa directiva, que por cierto sí nos llamó y me llamó al orden, pero también me parece fundamental que hoy las voces de todos se escuchen. Y esta Cámara no puede ser callada, las voces distintas, solo por esta mayoría que se tiene. Pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es por qué no hablamos justamente sobre lo que sucedió el día jueves y las condiciones en las que estamos viviendo las mexicanas y los mexicanos. El tema de fondo es si está funcionando o no la estrategia de seguridad. El tema de fondo es si el Gobierno Federal está combatiendo la delincuencia organizada como debe hacerlo. El tema de fondo es si tenemos o no presupuesto para hacerlo correcto. El tema de fondo es si ese operativo no tuvo los recursos necesarios, cómo está afectando la famosa austeridad para el desempeño de las Fuerzas Armadas que obviamente tienen ya la autorización legal para estar cinco años haciendo este tipo de trabajos en las calles en materia de seguridad pública. Ese es el tema del fondo. En eso podemos discutir. En ese tema, Acción Nacional no rehúye a un debate. Y por supuesto, debo decir, los errores que se cometieron en el pasado, los electores los cobraron. Ya no puede ser el pretexto de ningún Gobierno ese mecanismo porque ellos llegaron con una propuesta muy clara en materia de seguridad. Y hoy las cosas nada más se demuestran que estábamos mejor cuando estábamos peor. Retomando las palabras del propio presidente López Obrador en junio, cuando era presidente de Morena, él dijo lo mínimo en la fuga del Chapo. Dijo, lo mínimo que debe pasar es la renuncia del Gabinete de Seguridad. Ahí están los videos, ahí están los datos. ¿Por qué hoy debe ser distinto? ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué hoy tendría que ser distinta la situación? Cuando además hoy hay una acción completamente generada desde el gobierno por un operativo mal aplicado, en principio. Entonces, no aplica, perdón, ese asunto. Quien puso plazos para mejorar la seguridad fue el presidente. Como candidato dijo que desde el primer día de su mandato, él cambiaría las cosas y se acabaría todo. Se acabaría la corrupción, se acabaría la violencia, habría paz y habría seguridad. Él puso el primer plazo. El segundo plazo lo puso él a los seis meses. Ahora hay un plazo que no es público, pero que el secretario de Seguridad planteó que son tres años. Lo que nosotros queremos y entendemos perfectamente es que no se pueden cambiar las cosas de un momento a otro. Pero si quieren comparar las cifras, pues comparamos las cifras. Nada más que los muertos no pueden medirse como si fueran solo las estadísticas. Se afectan las economías, se afecta el crecimiento de los países, se afecta en este caso a las familias que salen todos los días a hacer su propio trabajo. Entonces, no tiene que ver con eso. Él es el responsable el día de hoy, él es el presidente el día de hoy, él se comprometió a dar resultados, él tiene que responder porque es el jefe del Estado mexicano. Y cuando se arrodilló ante el cártel Sinaloa, lo que hizo fue poner de rodillas al resto del Estado mexicano, no solo al gobierno federal. El Estado mexicano se arrodilló ante el crimen organizado porque él lo entregó. Debe haber consecuencias y ahí están las denuncias. Será la Fiscalía General de la República que si tiene esa autonomía que dice tener, podrá encuadrar en los delitos que correspondan, que ya obviamente se establecen en la denuncia presentada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y que ahí se establecen las violaciones claras y claras de la ley. Debe haber consecuencias. O les quiero preguntar concretamente en ese caso. Cuando el Chapo Guzmán se fugó, se detuvieron a policías federales, se detuvieron agentes de las autoridades penitenciarias y yo les pregunto, ¿ellos van a salir? ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que detuvieron en ese tiempo, que dejaron ir a unos reos, a la fuga y entrega, que ya no fue fuga, que fue entrega de este reo? ¿Cómo se mide a unos y cómo se mide a los otros? ¿Por qué habría una diferencia? O pregunto al propio gobierno federal, ¿van a dejar libres a los policías federales que en ese tiempo facilitaron la fuga del Chapo? El jefe de las Fuerzas Armadas se llama Andrés Manuel López Obrador, es el comandante supremo. El responsable del Gabinete de Seguridad se llama Alfonso Durazo. Ellos tienen en esta coordinación la obligación de responder ante los ciudadanos. El presidente dijo que no tomó la decisión, pero que avaló la decisión que tomó Alfonso Durazo. Que Alfonso Durazo, como jefe del Gabinete de Seguridad, responda y que se castigue a quien deba castigarse. Para nosotros, obviamente, es el Gabinete de Seguridad el que tiene que irse. Y es importante señalarlo y decirlo con toda contundencia. Son delitos establecidos en nuestra Constitución. Si nosotros hoy permitimos que esto continúe, entonces México tendría que ser ya un Estado completamente distinto al Estado de Derecho. Estaríamos anunciando ya definitivamente la muerte del Estado de Derecho. Por eso la denuncia está puesta para que sea la Fiscalía General de la República la que haga este deslinde de responsabilidad. Derecho. 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 Derecho.